Música Escribo en este papel que introduzco en esta botella para nadie y para todo aquel o aquella que quisiera leerme en las próximas eras. De las voces más consagradas de las letras cubanas, la Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón ha llevado en su poesía el tema negro desde la perspectiva de mujer y se ha movido en busca de destrozar estereotipos, de romper estigmas sociales y prejuicios que han pervivido desde siglos remotos. Buenas noches, una botella de vino tinto al mar son las 3 de la tarde. Música Autodefinida como peregrina y solitaria, la brillante discípula de Nicolás Griegén descubre en cada obra la invariable belleza de la vida diaria, la magia de una calle cualquiera, y la música, esa música que aunque nunca proyectó en un escenario, hoy forma parte ineludible de su vida. Para Nancy Morejón, el oficio de poeta le ha servido para preservar y promover los valores del Caribe, para escribir transmitiendo las atmósferas, los sonidos, los colores, las costumbres de su gente.